¿Cómo se calcula el rendimiento financiero del bienestar? La mayor parte del enfoque hasta la fecha ha sido limitado y negativo, es decir, busca medir los beneficios de un programa de bienestar o mide una reducción en el absentismo o la enfermedad. Sin embargo, se necesita una noción más amplia y positiva del bienestar en una época en la que los peligros del presentismo, incluyendo la baja productividad, el agotamiento y la propagación de la enfermedad, son bien conocidos. Si la salud se reconoce cada vez más allá que la ausencia de enfermedad, ¿cómo establecemos el bienestar en el trabajo a una conexión más estrecha con el rendimiento y los beneficios financieros que conlleva? El caso de SAP, la multinacional alemana, muestra cómo se puede utilizar un método de design thinking, de mapeo de viajes de experiencia, para mantener al empleado enfocado y ayudar a crear una cultura de bienestar, que a su vez genera ingresos adicionales de más de 10 millones de euros. No se trata solo de hacer una intervención. Es el método correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto. Las necesidades locales importan y esas necesidades cambian con el tiempo.